Al menos ocho accidentes de tránsito han ocurrido en las últimas horas. Los motociclistas siguen siendo los protagonistas. Es el momento cuando Comandos de Salvamento atiende a un motociclista accidentado en la carretera de Oro. Las fuertes lluvias lo hicieron perder el control de la moto. Aquí solo se reportaron a esta persona lesionada y a su acompañante. Las últimas horas han representado un trabajo arduo por parte de cuerpos de socorro. Casi una decena de percances han sido atendidos. Por ejemplo, este de la Juan Pablo II y Calle Concepción. El protagonista, otro conductor de motocicleta. En total se nos reportaron un promedio de unos ocho accidentes de tránsito en los cuales nuestras unidades movilizaron a varias personas que resultaron lesionadas en estos accidentes de tránsito. Realmente este fin de semana ha sido un fin de semana bastante lleno de accidentes de tránsito debido a que al parecer nuevamente los automovilistas se están descuidando en cuanto a guardar las medidas de seguridad al momento de conducir un vehículo automotor respetando los límites de velocidad y no consumir bebidas embriagantes. También en la capital varios lesionados se reportaron en otro accidente entre un microbus y una moto. Este tipo de emergencias de motociclistas ocurre al menos ocho veces todos los días en el país. Los lesionados de enero a la fecha superan las 1.350 personas, al menos un 3,4% más que el año pasado. Inmar Batres, Noticiero Hecho.